¿Qué es lo que es mejor para debatir esas cuestiones que nuestro economista Julián Denaro con su columna? Así que somos todos oídos. Bueno, gracias Susana. Bueno, hubo una cita que me pareció una mencionar. Que el premio Nobel de Economía, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, será Simon Kuznets, que vivió entre 1901 y 1985, una vez intenció que había cuatro tipos de países en el mundo. Los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina. Bueno, lamentablemente, hablando de Argentina, Simon se murió antes del 22 de junio de 1986, justo en esta semana, por eso lo menciono, que es el día del gol. Y que además del día del gol, que fue a los 10 minutos del segundo tiempo, 5 minutos antes tuvo el gol con la mano de Dios. Y en el último minuto del partido, la nuca de Dios. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Perdón? ¿Qué día? 22 de junio de 1980. Ah, o sea, que está en junio, es un mes clave para los argentinos. En el estadio Azteca. A los 5 minutos del segundo tiempo, el gol con la mano. A los 10 minutos del segundo tiempo, el mejor gol de la historia del fútbol. Y en el último minuto del partido, la nuca de Dios, que fue cuando el vasco, la articochea, le saca, le saca de la nariz el empate a Gary Lightley. Podríamos poner después, si tiene Dye, el relato de Víctor Hugo del gol de la mano de Dios con el paseo de la articochea. Si lo tenés por ahí, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Barrilete cósmico, decía Gustavo. Es cierto, pero bueno, vamos a nuestra columna. Y, bueno, y Kuznets, bueno, también como murió en el 85, digamos, no pudo ver la obra del Diego, pero tampoco pudo vivir, pudo conocer, él destacaba, hay cuatro tipos de países del mundo, y Argentina. Tampoco conoció la hiperinflación durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, porque eso fue en el año 89, 90. Tampoco vivió la recuperación argentina durante el periodo 2003-2015, en el cual Argentina fue desde el abismo a ser uno de los 20 países que mayor riqueza producen en el mundo, motivo por el cual nos incorporamos al G20. Bueno, desgraciadamente, después vino el gobierno de Macri y bajamos al puesto 28. Pero bueno, en términos de inflación, que es el punto central de lo que quiero desarrollar, la inflación aumentó desde el 2015 hasta el 2019, desde el 25% hasta el 55%. Sin embargo, y acá destaco un punto en común entre lo que muchas veces yo he destacado y lo que me enteré que también destacaba Simon Kuznets, es que el PBI per cápita no es indicador del bienestar general de la sociedad. Claro, ¿por qué? Porque PBI per cápita, o producto por habitante, ¿qué significa? Dividir el producto total por la cantidad de habitantes. Pero si toda la riqueza está concentrada en 5 habitantes, o está distribuida de manera equitativa en todos los habitantes, el cociente va a dar exactamente lo mismo, porque es PBI dividido cantidad de habitantes. Bueno, la misma lógica corre con la inflación, ¿no? La inflación es buena o mala. Y bueno, si hay un 70% de inflación, pero salarios y jubilaciones suben un 100%, significa que los trabajadores y los jubilados están mejor, pueden comprar más. Ahora, si la inflación es del 70% y salarios y jubilaciones suben apenas un 50%, entonces la gente está peor. Por lo tanto, el tema de la inflación en sí misma tampoco es indicadora de una mejora o un empeoramiento para el conjunto. Lo que sí es importante decir en esta cuestión es que cuando aumentan los ingresos reales, es decir, el poder adquisitivo de los ingresos, todos están mejor en términos económicos. Porque aún siendo que las ganancias unitarias de los productos pueda ser menor, los volúmenes de venta aumentan, porque todo el mundo tiene plata para comprar. Por lo tanto, una más equitativa distribución beneficia a todos los sectores de la economía. Pero, pero, ¿qué pasa? Algunos no buscan sólo ganar plata, sino además manejar un creciente poder político. Así que no gustan de una distribución más justa. Y este es el problema. Y acá lo ligamos con lo que mencionaba Susana hace un ratito, que Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 20 de junio, en su alucosión, señaló que desde abril del 2018 hasta junio del 2022, el tipo de cambio aumentó un 500%, el índice de precios al consumidor un 412%, dentro de lo cual la carne subió un 676%, la ropa un 707% y los autos 950%, y los salarios en ese periodo subieron tan sólo un 390%, y la base monetaria 214%, fíjense que menos, ¿no? Bueno, acá es donde tenemos el problema. Eso es lo que quería destacar. Que los precios y el dólar, en este periodo, subieron más que los salarios. Con lo cual, no sólo redujeron el poder de compra de los salarios, sino que además redujeron su valuación en dólares. Esto explica, en buena parte, que en el periodo 2015-2021, los salarios pasaron de participar en el 52% del producto total, a reducirse al 42%. En esta cuenta, entonces, hubo ganadores y perdedores. O sea, para hablar en términos kutznesianos, no fue una pérdida para todos. O sea, que queda a las claras que si hubo quienes ganaron a expensas de los que perdieron, es porque hubo un abuso de posición dominante a manos de estos sectores de poder. ¿Quiénes son? Y los monopolios y oligopolios formadores de precios, los grandes intermediarios, los exportadores, los importadores, las grandes cadenas de alimentos, los laboratorios, el sector financiero transnacional. Ellos se beneficiaron significativamente al tiempo que nuestra sociedad ha padecido un deterioro del poder adquisitivo de su salario. Entonces, podríamos decir, la inflación favoreció a las corporaciones, o, mejor dicho, las corporaciones usaron mecanismos inflacionarios para enriquecerse ellas. Ese es el asunto. Y frente a esta situación, Alberto Fernández, nuestro presidente, dijo claramente, hay algunas empresas, lo leo textualmente esto, hay algunas empresas que están ganando demasiado y hacen padecer a la gente. No pretendo que pierdan, pero pongamos límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde con que el consumidor no pierda. Ahora, se ha difundido, dice Alberto Fernández, cierta cultura del individualismo donde se dice, es mi tiempo, es mi oportunidad, yo la aprovecho. Bueno, frente a este escenario, sin embargo, me gustó también su apuesta posterior, que dice, jamás a mí, nadie me convenció de que todo tiempo pasado fue mejor. Lo mejor está en el mañana que se avecina y que nosotros podemos construir. El tiempo es hoy para construir la historia. Debemos entender de una vez y para siempre que el desarrollo debe ser el nuevo nombre de la paz y la paz debe ser hoy el nombre del desarrollo. Esas fueron las palabras del presidente Alberto Fernández. Bueno, en línea con lo antedicho, que como ven, trae demasiadas cuestiones complejas, en línea con lo antedicho, y para hablar de desarrollo, es interesante que también se solicitó firmemente la incorporación definitiva de Argentina al BRICS, que eso estuvieron hablando Gustavo y Susana en la primera parte del programa. El BRICS es un bloque de cooperación política, comercial, económica y financiera entre los países que conforman esa sigla, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es hoy el 42% de la población mundial y el 24% del producto global. Y con esto, además, se accederá al financiamiento del nuevo banco de desarrollo, que se erige como clave a la hora de apuntalar los déficits de infraestructura y desarrollo sustentable en los países emergentes. Así que, estas son perspectivas muy interesantes para pensar. Y por eso, Cristina Fernández, en este escenario actual, destacó, justamente el 20 de junio, cuando habló, que las tres crisis globales de este siglo, en las tres crisis globales de este siglo, fueron los estados los que consiguieron, los que permitieron soluciones. En el 2008, se derrumbó la banca norteamericana más grande, Lehman Brothers, con la crisis de hipotecas más grande que se recuerde después de la crisis de 1929, y los bancos en ese momento, igual que ahora, igual que en la última, volvieron a quedarse con las viviendas de la gente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La Reserva Federal emitió cinco veces su base monetaria. Y, este, el Banco Europeo, el Banco Europeo también aumentó cerca de cinco veces su base monetaria. así que fueron los estados los que salieron a solucionar el problema. ¿Y qué pasó en la segunda crisis de este siglo? En la pandemia, fueron los estados que salieron a hacerse cargo de todo, montando hospitales en tiempo récord, poniendo plata en los laboratorios para investigar y producir rápidamente vacunas, más toda la ayuda social, ¿no es cierto? Nosotros recordábamos el IFE, el ATP, etcétera, ¿no es cierto? Y ahora, durante la presente guerra en Europa, ¿qué pasa? Son los estados los que están adoptando los proteccionistas para resguardar los intereses de los habitantes de cada nación. Así que, digo, esto para fortalecer la idea de que son los estados y no el liberalismo, ¿no? Lo que conduce a una mejora del conjunto. Y bueno, el liberalismo que en un momento a través de los monetaristas nos quisieron hacer creer que la inflación tenía como única causa la emisión monetaria, bueno, esa discusión ya la perdieron. Entonces, habiendo perdido esa discusión, ahora dicen que no, que es por el déficit fiscal. Y lo que fue muy interesante de la exposición de Cristina, bueno, toda la exposición de Cristina fue interesante, claramente, pero un punto que yo me tomé cuidado de anotar los números porque si fuera así, ¿no? O sea, como que el déficit fiscal es causa inflacionaria. Bueno, miren, Argentina tuvo en el 2020 un déficit fiscal del 6,2% y en el 2021 de un 2,8%. Estados Unidos tuvo 12,4% y 8,5%. Japón, o sea, 2020 y 2021, ¿no? Japón, 8,3% y 7%. Francia, 8 y 6%. Italia, 6,3% y 4%. España, 9 y 5%. Alemania, un poco menos, 4 y 3,3%. Pero, ¿qué pasa? Esos países no tienen la inflación de Argentina. Así que, el discurso... ¿En qué lugar es Argentina? Disculpame, que lo dijo Cristina. 13. El lugar 13. Sí. Estos países no tienen la inflación de Argentina. Así que, su discurso también es mentiroso. Y también pretendieron convencernos de que hay que bajar el gasto del gobierno para reducir la inflación. Pero, ¿qué nos pasó a nosotros cuando el gobierno de Macri ajustó toda la inversión social? La inflación que pasó se duplicó durante su mandato. Más todavía que se duplicó. Del 25 al 55%. Por lo tanto, la verdad está en las cuestiones políticas. ¿Quiénes son los ganadores y cómo quieren perpetuarse en esa posición dominante? Son los que quieren continuar con la evasión y con la fuga. Es decir, no pagar impuestos, sacar la plata del país, esconderla en guaridas fiscales. Entre otras cosas, son los que proceden también con la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, mintiendo en sus declaraciones juradas como si no hubiese Estado, no hubiese sociedad, como si estuvieran solos en el mundo. Es como destacó Cristina Fernández, es impostergable administrar las divisas que ingresan al país. El Estado posee una estructura que lo puede hacer. Y lo dijo Cristina el otro día. El Ministerio de Desarrollo Productivo es el que autoriza las importaciones. La AFIP con la aduana fija precios de referencia y controla que no se mientan las declaraciones del comercio exterior. Así que, creo que queda más claro que nunca que en esta disputa el modelo libertario neoliberal sólo favorece a unos pocos que fueron los que ganaron con la inflación que ellos mismos generaron. Por lo tanto, queda casi que demostrado en nuestro análisis que será el modelo nacional, popular, latinoamericanista, también formando parte del BRICS, el que nos va a conducir a un porvenir más cercano a la justicia social. En resumidas cuentas, es el peronismo. Y, para contestar, porque viste que ahora están, claro, sí, pero el peronismo, los planes, en realidad, los planes fueron necesarios para contener a una población desguazada por el neoliberalismo, por la pobreza que generó el neoliberalismo. En el año 76, Argentina no tenía pobreza. Y la destruyeron desde el 76 hasta el 2001. y después Macri volvió a subir la pobreza y el desempleo, etc. Son los tres periodos neoliberales los que generaron pobreza, desempleo y destrucción. Y por eso fueron necesarios los planes. Los planes fueron consecuencias del liberalismo, no del peronismo. El peronismo es trabajo, dijo Cristina. Es transformar un territorio proveedor de alimentos y materias primas a los países centrales y tributario de empréstitos en un país industrial, tecnológico y científico. Eso es el peronismo.